qué tal amigos del canal sean bienvenidos a un nuevo capítulo en el cual revisaremos como ya es costumbre la ficha técnica de una moto en la cual hoy revisaremos sus prestaciones la cual nos brinda esta motocicleta en este caso una moto de origen asiático específicamente de china la cual nos trae bastantes prestaciones para hacer una 150 la cual estamos hablando de la nk 150 de la cf moto la marca cf moto nos trae este diseño bastante atractivo un diseño naked en la cual nos trae varias características a una moto de cilindrada alta antes de empezar el vídeo la ficha técnica de esta moto te aconsejo te suscribas al canal motoleon para que seamos más en este canal y me puedan decir que otros vídeos puedo hacer que moto quieren que revise la ficha técnica de cualquier moto sin más palabras empecemos a revisar la ficha técnica de la nk 150 de la cf moto contamos que esta motocicleta cuenta con un motor 149 de 149.4 centímetros cúbicos de un solo cilindro monocilíndrica con árbol de levas como distribución en el cual el cilindro tiene una carrera de 57 por 58.6 con una compresión de 10.5 a 1 tiene una potencia máxima de 11.8 caballos de fuerza a 8 mil 500 revoluciones por minuto rpm que cuenta con un torque máximo de 10.7 newton metro a 7 mil 500 revoluciones por minuto en la cual el suministro de combustible es por inyección electrónica un inyección cuenta con un encendido electrónico la cual también posee una caja de 6 velocidades bastante apreciable este detalle que cuenta con 6 velocidades para mayor efectividad del combustible en el aspecto de suspensiones frenos y llantas tenemos en cuenta que tiene un disco de frenado en el lado delantero en la llanta delantera de 292 milímetros con una pinza de dos pistones y un freno trasero también de disco de 220 milímetros un poco más pequeño con una sola pinza que posee un pistón la suspensión delantera cuenta que es una horquilla telescópica en esta en esta fase o es una horquilla telescópica invertida y en el lado trasero de la amortiguación es un monoshock de posición media más conocido como basculante unitario generalmente se le dice monoshock en la dimensión de la llanta la llanta delantera es una llanta 180 rin 17 y la llanta trasera es una 130 70 rin 17 es un poco más más ancha bastante llamativa las medidas de las llantas cuenta con un largo total de 2025 milímetros un ancho de 770 milímetros y un alto de mil 70 milímetros la altura del asiento es de desde el suelo hasta el sillón sillín es de 780 milímetros bastante considerable para la altura promedio del biker también en el aspecto de depósito de combustible tenemos en cuenta que posee o es alimentado por 10 litros únicamente 2.64 galones en el peso para la maniobrabilidad contamos que posee un peso de 142 kilogramos aproximadamente 300 libras bastante maniobrable la capacidad de carga es de 150 kilogramos un poquito más de 300 libras este es realmente la ficha técnica de la 150 nk un diseño bastante atractivo totalmente naked buenas prestaciones para hacer una 150 el enfriamiento de esta moto es por líquido por refrigerante es otro aspecto a tomar en cuenta muy bueno y esto ha sido la ficha técnica de la nk si te gustó dale like el vídeo comparte y si no te has suscrito a este canal suscríbete para que seamos más en esta comunidad de bikers espero que te haya gustado el vídeo